¡Suscríbete! En fin, lo que nos quieras preguntar, recuerda que hay alerta ambiental, que si tu auto no es catalítico y termina en los dígitos 3, 4, 5 o 6, tienes restricción desde las 7 y media hasta las 9 de la noche. José Miguel Villauta, ¿cómo va? ¿Cómo está, caballero? Muy bien, aquí estamos. Comencemos a revisar inmediatamente los titulares de la prensa escrita. Veamos qué es lo que trae el Mercurio en su portada. Una noticia bastante alarmista respecto de la crisis. Dice, China registra su menor tasa de crecimiento desde inicios del 2009 y acentúa su fase de desaceleración. La economía se expandió 7,6 en su segundo trimestre. Esto es importante porque China es uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Nos vamos para abajo. Directores de colegios reconocen preocupación por uso de ranking en admisión a universidades. Este es un nuevo factor de selección. En el Liceo 1 de Santiago incluso evaluarán cambios a la actual forma de calificar a las alumnas. Y 22 senadores hicieron gastos con cargo al alza de 2 millones para las asignaciones. ¿Te acuerdas, Patricio? Cuando se subieron las asignaciones y nadie sabía si dieron cuenta Soleal de A por Twitter. Bueno, solo 16 no la utilizaron. Bueno, oye, el tema del ranking está interesante. En algún momento voy a ponerle más atención porque en un momento para todo el mundo era que excelente, vamos a avanzar en equidad, vamos a hacer una excelente medida. Y de a poco han ido apareciendo hartos detractores. Y ahora ya hay mucha gente que cuestiona el asunto del ranking como un factor para filtrar el ingreso a la universidad. Vamos a ver qué trae la portada de la tercera. Creación de empresas crece 22% en primer semestre de 2012 y auguran año récord. En la primera mitad del año se constituyeron 31.879 nuevas compañías y se prevé que en 12 meses la cifra supere las 65.000. También las historias cruzadas de Daniela González y Trinidad Gelfestain. La donación de los órganos venía del sur y fue atropellada el domingo. Y también el comerciante que protagoniza el macabro crimen en Lolol y es abatido a tiros por los carabineros. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Veamos qué es lo que sucede en Valparaíso. Vamos a leer los titulares de El Mercurio de Valparaíso. Donde el titular principal tiene que ver básicamente con esta solidaridad de los chilenos y la donación de órganos. Veamos qué trae en su portada. Dice, alza de donantes de riñón contrasta con la baja cifra de trasplantes cardíacos. En 2011 en el hospital Frique se realizaron seis trasplantes de corazón. Y este año solo va uno debido a la falta de donantes y problemas de compatibilidad. Dos jóvenes mueren tras inhalar monóxido. Ambos universitarios se encontraban en un departamento. Hay que tener cuidado con la calefacción que hoy día uno utiliza. Y polémica por construcción de otro piso en el Congreso. La obra tiene un costo de 500 millones de pesos. Estimada Patricio. Eso en el Mercurio de Valparaíso. Vamos a echar una mirada a lo que sucede en la región de la Araucanía a través de la portada del diario Austral. Detienen a profesor del Claret, acusado de abusos a menores. Fiscal ordenó aprehensión tras recibir la denuncia presentada por padres de cinco supuestas víctimas. Fatal incendio. El gobierno insiste en ley antiterrorista. Detectados los primeros diez casos del virus AH3N2 en la Araucanía. Y ahí está esa fotografía con la amante fascista. Se abrieron los fuegos del Teatro Amil allá en la región de la Araucanía. Vamos a dar ahora una vuelta al mundo. Una de las noticias que nos llamó la atención este año, no nos llamó la atención, sino que nos sorprendió, fue cuando se hundió el crucero lujoso Costa Concordia. ¿Se acuerdan que el capitán abandonó la nave cuando aún habían tripulantes y pasajeros? Bueno, el capitán dio su primera entrevista, donde se excusó y también se disculpó. Esta y otras noticias en la siguiente síntesis. Algo nervioso y con un tic en el ojo derecho, anoche en su primera entrevista en televisión, Francesco Schettino, capitán del crucero Costa Concordia, que naufragó el pasado 13 de enero, defendió su actuar el día del accidente y pidió disculpas luego de que le fuera revocado el arresto domiciliario la semana pasada. Y habló en exclusiva con el programa Quinta Colona del Canal 5 de Italia. Con respecto a las preguntas sobre la joven rusa Dominika Semortan, quien se encontraba en el puente de mando en el momento del naufragio y quien dijo estar enamorada de Schettino, este señaló que era una amiga de él y del comisario jefe de la nave. Luego de transmitirse la entrevista, las redes sociales se encendieron en el espacio de comentarios del programa, en donde la mayoría de los usuarios criticó el actuar de Schettino. En la localidad de Ohio, Estados Unidos, en un complejo industrial de la ciudad de Columbus, zona residencial cercana al campus de la Universidad de Ohio, un impresionante explosión ocurrió debido a que tres vagones de trenes se descarrilaran e iban cargados con etanol. Bomberos decidieron no sofocar el incendio hasta que se consumiera gran parte del material inflamable. Debido al accidente, dos personas resultaron heridas, pero pudieron dirigirse por sus propios medios a recibir tratamiento. En tanto, decenas de residencias fueron evacuadas y las personas acogidas por la Cruz Roja. Hasta el momento se desconocen las causas del descarrilamiento. La madrugada de este jueves se registró una avalancha de nieve en el macizo de Mont Blanc, en los Alpes franceses. La cifra de muertos se elevó a nueve, según el último balancio ofrecido por las autoridades locales, que indican que entre los mismos hay dos españoles, dos alemanes y dos suizos. La avalancha ocurrió a las cinco de la mañana, hora local, según la alerta dada media hora más tarde por uno de los heridos, y que se produjo en el llamado Monte Maldito a 4.345 metros de altura. El grupo que se vio afectado estaba compuesto por casi una treintena de alpinistas, y entre los mismos, según las últimas cifras, unos nueve resultaron heridos, cinco salieron ilesos y todavía quedarían varios desaparecidos. El alcalde de la zona, Eric Fournier, indicó que ningún boletín meteorológico había previsto riesgo de avalancha, por lo que se desconoce el origen del desprendimiento. Estamos de vuelta en el hora siete de este día, viernes 13, día de Patricio. Hay que tener cuidado, puede ser de mala suerte o de buena suerte. ¿Usted qué piensa? No, 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 no hay superstición. Todo es muy tranquilo. Espero no encontrarme a Jason. Jason puede estar en las calles. Oye, hay que recordarles que hoy día comenzamos un fin de semana largo, vamos a tener un día bastante cálido, 21 grados la máxima, vamos a tener sol. Y se dice por ahí en mi teléfono que más o menos como a las seis de la tarde podría comenzar a chispear, Patricio. ¿Será verdad? No le creo nada a su teléfono, definitivamente. Oye, pero a veces la chunta. Es verdad, a veces. No tienes que invertir en menos. Hoy va a estar despejado, dicen, no es por dos. Seis de la tarde puede comenzar a chispear. Vamos ahora con una información que es bastante macabra, como decías tú, que era la palabra para utilizarla, porque una mujer de 22 años apuñaló a su hijo de tan solo cuatro años y le quitó la vida. Después de eso la mujer se hirió a sí misma, es por eso que se encuentra hospitalizada. La mujer intentaría o habría intentado suicidarse, es por eso que dejó dos cartas. Una para sus padres y otra para su pareja, contando que todo el problema tenía que ver con problemas sentimentales. Nadie escuchó nada, ni siquiera un lamento o un grito del menor asesinado. El crimen fue silencioso y sigiloso. Según indicaron fuentes policiales, todo se gestó a las 13.40 horas de este miércoles, cuando Natividad Otaro las encontraba con el pequeño en la pieza donde ambos dormían. La noche anterior, la mujer había discutido fuertemente con su pareja, Italovideros. La razón, la mujer tenía sospechas de que el hombre le era infiel. Natividad sufría de una severa depresión posparto. La mujer estaba siendo tratada por un equipo médico y tomaba remedios para combatir este mal. Totalmente influida por sus sospechas, Natividad esperó con su hijo en su dormitorio que el hogar quedara vacío. En ese minuto, la madre le provocó al menor cuatro heridas mortales con un cuchillo carnicero en su cuello y en el pecho. Esta mujer había agredido con esta arma blanca a su hijo menor de cuatro años. Y familiares en un vehículo particular trasladan al menor hasta la postaristía, en donde lamentablemente ingresa fallecido. Antes de herir a su hijo, la madre escribió dos cartas. Los mensajes, según carabineros, mantenían un alto contenido de dolencia emocional y suicida. Los cuerpos fueron descubiertos por los padres de la mujer. Ambos yacían ensangrentados y recostados en la cama de la madre. Al darse cuenta de este hecho, el abuelo trasladó ambos cuerpos al consultorio Aristía en Las Condes. El menor ingresó muerto, mientras que la mujer mantenía leves signos de vida. Carabineros supo de este hecho gracias a un llamado que los padres de la mujer hicieron al número 133. Rápidamente procedieron a interrogar a todos los familiares, incluyendo al padre del pequeño, quien se mantuvo dentro de las dependencias de la 47 Comisaría Los Domínicos. El papá había llegado en la mañana, puesto que había tenido que trabajar de noche. Y ante los golpes de la entrada, cuando llegaba su señor alrededor de las dos de la tarde, y que no atendía a su hija, que también vivía con ellos, fueron ambos a la pieza de esta, y al abrir él se encuentra con su hija y su nieto, ambos en la cama ensangrentados, y su hija con un cuchillo cocinero en la mano. Hasta el momento, la parricida se encuentra grave en el Hospital El Salvador, en donde los médicos vigilan día y noche su salud. Bueno, y ahora le vamos a contar de otra historia de violencia a la cual se accede viendo un video. ¿Se acuerda cuando le mostramos esas imágenes de la pelea en el metro, en el que los guardias del metro tienen que reducir a unas personas que al parecer se habían pasado de copa, y que querían pasarse listos y no pagar el pasaje del metro, y termina todo de manera muy violenta? Bueno, ahora, este capítulo tiene que ver con una reacción violenta de un guardia y un cliente de una multitienda que hace un reclamo, la discusión sube de tono, termina todo de muy mala manera. Veamos la nota. Hace algunas semanas, estas imágenes dieron bastante que hablar. Guardias de metro enfrentándose a golpes con un grupo de usuarios que ingresaron a la estación Escuela Militar bajo la influencia del alcohol e intentando evitar el pago del servicio. Si bien los guardias cumplían con su trabajo, se cuestionó el uso de la fuerza, y esta semana un caso similar se registra en uno de los locales de la tienda, París. El hombre de gorro es un cliente de la multitienda que reclama por un desperfecto que sufrió el notebook que compró y exige que se haga cumplir una especie de garantía. Sin embargo, le explican que el problema del producto se soluciona enviándolo al servicio técnico, que además él deberá pagar, ya que el desperfecto que presenta no corre en la pólice de garantía que él mismo habría firmado al momento de la compra. La respuesta no le satisface y la situación se sale de control. Al poco tiempo de enfrentarse, la situación se complica aún más, ya que el cliente comienza a convulsionar en el suelo. El Cossud se refirió a este caso a través de un comunicado donde expresan que París inició una investigación interna en este caso para determinar los hechos y analizar las medidas que se tomarán. Además, aclaran que la empresa rechaza cualquier acto de violencia. Si bien el video da fe de una actitud agresiva del cliente, no avalamos bajo ningún punto de vista la reacción del guardia. Accionar cuestionable y uso excesivo de violencia para algunos, mientras para otros es una reacción justificada ante el accionar de personas que intentan aprovecharse de alguna situación, como el caso del metro, o para controlar el ataque de rabia de un cliente. Lo cierto es que el actuar de los guardias de seguridad está claramente establecido en la norma y no contempla la posibilidad de agredir a otros, aún cuando parezca ser la única respuesta. Bueno, grave sigue esta joven de 17 años que necesitaba un trasplante de corazón y de pulmones. Apareció la donante, sin embargo, el corazón no respondió. Y si no responde el corazón, tampoco responde los pulmones. Los familiares están esperando un milagro. Tenemos a Danilo en la clínica Las Condes para que nos cuente las últimas informaciones al respecto. ¿Cómo estás, Danilo? Cuéntanos. Hola, muy buenos días, José Miguel. Tú bien lo dices. Es un clima de miedo también, de incertidumbre. Digo, aquí en la clínica Las Condes se vive por parte de los familiares, los amigos, y también por la prensa, que estamos esperando nuevas informaciones sobre esta niña de 17 años, Trinidad Gelfenstein, que ya sabemos, el jueves, cerca de las 9 de la noche, fue intervenida para así ser transplantada por doble pulmón y aparte de corazón. Hasta el momento las informaciones son poco alentadoras. ¿Qué quieres que te diga? Pudimos escuchar el día, esta tarde, digo, a Cristian Baeza, cardiólogo a cargo de toda esta operación, y en realidad son pocas las esperanzas que hay para que esta niña pueda progresar con este trasplante traído directamente de contulmo de Daniela González. Esta niña que también llegó el día viernes pasado a la región metropolitana y lamentablemente este día lunes fue atropellada en la comuna de Lovarnechea y desde ahí en adelante comenzó esta nueva historia que le daba algunas esperanzas a Trinidad, pero hasta el momento, como te decía, son pocas las esperanzas, son pocas las opciones que tiene Trinidad de progresar positivamente. En estos momentos vemos gente dentro de la clínica, también vemos doctores entre ellos que así dan vista de que se está haciendo todo lo posible para que progrese positivamente Trinidad. Recordemos que es una enfermedad muy, muy complicada. Es la primera vez que se registra en nuestro país angamantosis capilar pulmonar. Es la enfermedad que por primera vez se registra en nuestro país, son 50 casos los registrados en el mundo en los últimos 30 años y en estos momentos a Trinidad la tiene entre la vida y la muerte. Las últimas informaciones son también que ha sido conectada a un soporte externo. ¿Qué quiere decir esto? Es que para la oxigenación de la sangre se tiene conectada a un soporte que ya les decía para que así pueda seguir viviendo y buscar alguna alternativa secundaria para dar vida a esta menor que muchos la están alentando. La prensa también se ha hecho parte de toda esta historia que ya no solo tiene a Trinidad sino que también hace pocos días nos vimos también con Daniela González Rivas, de 19 años, quien como ya te decía perdió la vida el día lunes y también comenzó a darle una esperanza a Trinidad Gelbenstein, José. Danilo, yo quería preguntarte por una posibilidad que en algún momento se escuchó y que entiendo que los médicos ya la han descartado como virtualmente imposible que es que se pudiera hacer, no se lo escucha a médicos, sino que hay personas que decían y se puede hacer un nuevo trasplante, si hubiera otro donante podrían intentar operarla con un nuevo corazón. No sé si eso se comentó esta noche, esta jornada ahí en la clínica. Mira, Cristian Baeza, cardiólogo a cargo y también jefe de todos los paramédicos que estuvieron en toda esta operación de 13 horas, las últimas informaciones que dio en la tarde de ayer fue que realizar otro trasplante es muy difícil debido a que por requisitos también médicos hasta el momento era la única opción, este corazón que venía de esta Daniela, que ya la conocemos de 19 años, pero el conector ahora, el soporte externo sería la única posibilidad que mantendría en vida a Trinidad. Otro trasplante se descarta, por lo menos por lo que dijo el doctor Cristian Baeza. Otra opción solamente sería un milagro, como lo tituló ayer el propio doctor a cargo de toda esta operación. Ok, Danilo, muchas gracias por las informaciones y te quedas en la clínica por si pasas cualquier cosa y nos conectamos en el transcurso de hora 7. Buenos días. Muchas gracias. Hablábamos de Daniela, esta donante de 19 años que se vino a Santiago a trabajar como asesora del hogar. Lamentablemente fue atropellada, su sueño era ser diseñadora industrial. Esta es su historia. Terminó el cuarto medio en el Liceo Polivalente de Nahuelbuta. Allí disfrutó y pasó los mejores años de su vida, pero al salir sabía perfectamente que su historia no terminaría allí. A diferencia de muchos de sus compañeros, prefirió mirar un poco más allá y como todo joven, soñar que pese a la adversidad y las dificultades económicas, cumpliría sus sueños. La intención era ir a trabajar para trabajar tres meses y después devolverse, porque quería después trabajar en Contulmo todo el verano y empezar a estudiar más. ¿Para contar plata? Contar toda su platita para estudiar. Ese era su deseo de ella. ¿Se han sido tan esforzado? Sí. Con ese objetivo fue que decidió dejar Contulmo, un pueblo ubicado en la octava región que la vio crecer y que hace poco más de una semana la dejó ir en busca de un mejor destino. Sus días en la capital no fueron nada fáciles. En su propio Facebook dejó estampada su tristeza por no estar con su familia y haber dejado la iglesia que fielmente seguía. Aún así se armó de coraje y siguió con el proyecto inicial, pero mientras buscaba un empleo en una esquina cualquiera de la comuna de Logo Nechea, sus planes se detuvieron. Me llamaron, ella se vino el domingo pasado como a las seis y media. Siete, como a las siete, me avisaron que ella tenía un accidente. Rápidamente debieron viajar hasta Santiago, al Hospital El Salvador, donde su estado no era el que ellos esperaban. Llegué, la saludé, le dio un beso en la cara, le hice cariño y le dije, hija te vine a ver, ¿quién soy yo? Me miró, abrió su ojito, me miró, me dijo, sos tuyo y cerró su ojito para no abrirlo nunca. Hace algún tiempo Daniela y a sus cortos 19 años le comentó que si ella estuviera en el caso no tendría problemas en donar sus órganos. Y aunque será toda una conversación pasajera, Roberto la recordó con más fuerza que nunca cuando los médicos le informaron sobre la gravedad de su estado. Es que a nosotros lo pillaron de sorpresa, lo pasaron para adentro, nos dijeron si hubiera donado, no sé, no tengo idea, le dije yo. O sea, que yo como sorprendido. O sea, ¿y él les había comentado en algún momento? A mí me había dicho, a mí, a mí me había conversado. O sea, me lo dijo así, no conversaron, sino que me dijo, no me había conversado, pero que ella me dijo, oye, me dijo, yo soy don, y me escribí como donante, yo, y así, ¿no? Una solidaria decisión que le dio una nueva oportunidad de vida a cuatro jóvenes, uno de ellos, Trinidad. Pero se me vino al tiro a esa niña, al tiro a ese niño, yo sé cómo estarían sus padres sufriendo, como si estaban sufriendo. ¿Se probaba detenida? Sí. ¿Había visto el caso y ya conocía? Sí, yo lo había visto, sí, yo lo he visto por la televisión. Nosotros somos una familia pobre, muy pobre, pero humilde, y si podíamos ver a otra persona, sí, sí, sí. Lamentablemente, pese a la extensa cirugía para realizar el trasplante, el corazón y los pulmones de Daniela no respondieron como se esperaba en el cuerpo de Trinidad. Aún así, Roberto mantiene la convicción de que hizo todo lo que su hija hubiera querido, y desde su dolor, acompaña a quienes ahora esperan un milagro. Fuerza, mucha credencia en Dios, la sensación de Dios, lo único que le queda es fuerza. Lo único que sirve. Nunca quedarse por vencido. Dios grande, poderoso. Bueno, de repente no tienes nada, pero tienes tu cuerpo, y si donas tus órganos, pues, disculpe que sea majadero, ayudar a salvar 50 vidas y a ser feliz a 50 familias y a 50 grupos de amigos. De hecho, en este caso de Daniela, por toda la exposición mediática que tiene la enfermedad de esta otra niña de Trinidad, pasa colado, como decimos coloquialmente, que le salvó la vida a dos personas gracias a sus dos riñones y hacia su hígado. No solo donó el corazón y los pulmones que recibió Trinidad. Entonces, me parece que vale la pena. Y los que queremos ser donantes, tenemos que decirlo con toda la fuerza del mundo a nuestros familiares para que se respete esa decisión. Ojo, porque lo que decía usted el otro día, que lo decía también de manera bastante coloquial, que uno dice, bueno, uno tiene la sensación de repente que los órganos de uno puede que estén malos. Dicemos, ¿cómo voy a ganar órganos si tengo los pulmones para la goma? De repente mi hígado no funciona. Bueno, dejemos que de repente el médico decida. Y uno dona igual, no más. Y uno que sea firme en la decisión y en la voluntad delante de la familia, que a veces después le cuesta tomar esa decisión de donar órganos de un ser querido. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de una noticia que ya veníamos comentando ayer y tiene que ver con estas condiciones deplorables en las que realizan su trabajo los estacionadores o parquímetros humanos, como le llamamos también. Fíjese que autoridades laborales ayer hicieron un llamado a que estas personas denuncien cualquier tipo de abuso y pusieron hincapié en algo, que es casi una norma extendida para los que nos estacionamos en las calles de Santiago. Si el dueño del automóvil se va y deja impaga la cuenta de ese estacionamiento, no tiene bajo ningún punto de vista, según las autoridades, que pagarlo el trabajador, el funcionario. El parquímetro en el fondo que le estacionó el auto. Falta de baño, inexistencia de descanso y la imposibilidad de tener una colación fueron algunas de las denuncias realizadas por los llamados parquímetros humanos. Ocultando su rostro debido al temor de perder su fuente de ingreso, este trabajador a quien llamaremos Juanito, relató las dificultades y penurias que debe soportar. De repente no tenemos baño, no tenemos colación, no tenemos releo y de repente se nos juntan todas las cosas, nos asaltan en la noche y hay varios compañeros que han sido asaltados. Pero sin duda uno de los problemas que más complica a este tipo de trabajadores son los automovilistas que por olvido, desconocimiento o derechamente por frescura se retiran sin cancelar el estacionamiento. Un acto que afecta a su bolsillo, pues las empresas les exigen que sean ellos los que cubran el dinero faltante. Nos exigen que tenéis que pagarlo, o sea, se nos va un auto de repente de 5.000, 6.000 pesos, la gente se asusta y dice no, yo no pago parquímetro. Bueno, pero es que ya está, mira, ahora acabas de irse en vehículo, mirá, no sé si puedo llevar la patente. Ya se fue ya. Y tenemos que pagarnos nosotros. Situación que la propia ministra del Trabajo, Evelyn Matei, se encargó de aclarar. En el caso de ser efectivo, es un acto ilegal que debe ser denunciado por los trabajadores. Si hay un parquimetrero que se le va un auto, dos autos, eso es, desgraciadamente, muchas veces, la persona llega rápido al auto, pesca y se va rápido porque no quiere pagar. Y la verdad es que el parquimetrero no puede salir a perseguirlo, se le puede ir otro auto. Claro, si uno ve que hay un parquimetrero que se le dan 10 autos al día, bueno, a lo mejor hay que cambiar a esa persona. Pero lo que no me parece, y es ilegal, es que le cobren la plata de aquellos autos que huyeron. No corresponde. Las declaraciones las realizó en el marco de una visita a una construcción en el centro de Santiago, donde promovió normas de seguridad que buscan reducir accidentes por caídas de altura. Solo en los últimos días, dos trabajadores han muerto en la región metropolitana, falleciendo por esta causa 50 obreros en todo el país durante el año 2011. Todavía hay muchos trabajadores que a pesar de que se les da el anés, no lo usan o no se afirman, y están arriesgando su vida. Y también todavía muchos empleadores que no entregan los elementos de seguridad. La autoridad realizó un llamado a empleadores y trabajadores para que respeten la normativa vigente, recordando que las multas por este tipo de infracciones son consideradas gravísimas, arriesgando a las empresas a cancelar multas que pueden llegar a 60 UTM, es decir, 2.380.000 pesos. Bueno, nos parece muy bien que la ministra aparezca en terreno denunciando todas estas cosas, pero ese no es el final de la historia. Hay que ponerle atención a qué es lo que pasa con los fiscalizadores, porque una de las denuncias de los trabajadores es que el Ministerio del Trabajo no tiene los suficientes fiscalizadores para que se cumplan las normas. Entonces no sirve de nada finalmente que la ministra salga a soplar el silbido. ¿Qué está sucediendo con el dólar? ¿Qué está sucediendo en China? Vamos a hablar de Economía en Fácil con el señor Parisi. Buongiorno. ¿Cómo está, caballero? Muy contento, pero muy contento. Qué bueno. Oiga, primero que nada, usted nos ha dicho repetidamente que nuestra economía va a estar bien porque China va a estar bien. Hoy día aparece un titular del Mercurio diciendo que China está creciendo menos de lo esperado, que hay una desaceleración. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien. ¿Dónde está Antonino en estos momentos? En China. Antonino se fue a China para que no nos cuenten cuentos financiados por nosotros. No fuimos en ninguna comitiva presidencial por ahora. Pero el punto es bien claro. China lo que está haciendo es cambiando su función de producción. Te lo explico. Antes China lo único que quería era exportar, exportar, exportar. Exportar, exportar, exportar. Por eso los chinos, se decía, los chinos trabajan como chinos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Va a haber cambio de primer ministro en noviembre y ya está designado. Y es alguien que lo que quiere es que los chinos empiecen a consumir más. Perfecto. Por lo tanto, tú cuando importas más de lo que exportas, se desacelera la economía. Es un fenómeno de ecuación. ¿Y eso nos va a afectar a nosotros? Porque usted ha dicho en repetidas ocasiones que China es poco menos que nuestra alcancía. La respuesta es no va a pasar absolutamente nada. Lo mejor es ver el precio del cobre hoy día a 3 dólares 47 centavos. Ayer era la titular a la que el cobre había bajado. Sí, pero mira, cualquier precio sobre los 3 dólares es un precio extraordinario. Cualquier precio sobre los 3 dólares 40 es lo mejor que le puede pasar al Chile. Por lo tanto, los van a asustar, pero no es así. De hecho, el otro titular de la tercera indica que la creación de empresas ha aumentado más de un 22% de lo que va a este año. En Chile van a haber más emprendedores, más emprendedores que van a ser dueños de su destino y no tanto aceptando la palabra del gerente de la empresa. Entonces, no nos va a afectar finalmente. No nos va a afectar y por eso el precio del dólar está a niveles de 4.93. Hace un par de semanas cuando tú justo te fuiste a Estados Unidos estaba a niveles de 510. Nosotros en este programa hicimos la apuesta de que iba a caer y bueno, nosotros dijimos que iba a caer y cayó el dólar. Es inevitable que el precio del dólar se ubique en estos niveles de 4.90. Incluso puede pasar hacia abajo de esa barrera. Máximo 4.85 y techo unos 510. ¿Y cómo le afecta eso a nuestros televidentes que se están levantando a trabajar, que van al supermercado y que el fin de semana hacen un asado? Dos cosas. El IPC, es decir, la inflación en Chile ya está controlada. De hecho, la bajó el Banco Central y subió la tasa de crecimiento. Lo mismo que nos estaban diciendo hace un par de semanas tanto el presidente Piñera como el ministro Larraín de que venía una crisis, no viene esa crisis. Por lo tanto, va a tener más oportunidades de mejorar tu trabajo, actualiza tu currículum y mantén en contacto tus redes porque en cualquier momento te va a llegar una oferta laboral. El otro día, Franco, veía una noticia que tenía que ver con los niveles de endeudamiento de la gente y decía que la tendencia del último periodo era que bajara esa compulsión de la gente por pedir un crédito de consumo. ¿Es que le está llegando el mensaje a la gente respecto de las tasas de interés? ¿Es que la gente igual le llega ese mensaje de oiga, tenga cuidado porque en el segundo semestre las cosas pueden empeorar? ¿Por dónde crees tú que va la respuesta? Yo creo las dos cosas. Afortunadamente, nosotros hemos tenido una recepción en el canal que les doy las gracias en que la gente está entendiendo de que el endeudamiento en Chile es extremadamente caro. Afortunadamente, durante la semana pasada y esta semana, se dijo que finalmente se va a pasar la ley para bajar la tasa máxima convencional. Cosa que me alegra y estoy seguro que la red algo tuvo en ese proyecto en términos de caja resonancia. Las personas están entendiendo más y están más empoderadas. Ya no es el mismo fenómeno de endeudamiento de los 90 y de la primera década del año 2000. Por lo tanto, están disminuyendo pero lo que sí va a aumentar en Chile sí o sí son los créditos hipotecarios. Las ventas del sector hipotecario se están manteniendo bastante altos así que la gente va a continuar comprando casas cosas que son muy buenas. Ahora, para ponerme como en la posición de abogado del diablo, si la gente se endeuda menos quiere decir que la gente está consumiendo menos finalmente porque se está comprando menos cosas y la economía no se sustenta básicamente en que la gente finalmente compre cosas es decir, no vamos a comprar menos no vendría una desesperada de la nación. No, lo que pasa es que te falta un pequeño análisis. Cuando la gente se endeuda menos baja la tasa de interés como baja la tasa de interés la gente emprende más. No es que va a consumir con ese endeudamiento sino por el contrario tal como lo indica el titular de la tercera la gente quiere más crear más empresas 22% creció en el número de empresas creadas este año por lo tanto se van a beneficiar de esa menor tasa. Mira, cuando mostramos estos grandes bloques de inversiones todos sus bloques de inversiones se financian a tasas de un 4 o 5%. Si tú haces un emprendimiento te endeudan a tasas del 30 o 40%. Al disminuir el endeudamiento en los bancos baja esa tasa y tú te haces más competitivo. Franco Parisi hemos hablado muchas veces aquí en el último tiempo contigo con Antonino de lo que ustedes quisieran en materia de sueldo mínimo pero ahora te quiero preguntar después de tanto que se ha estirado esta discusión ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué es distinto de lo que uno quiere a veces? ¿Cuál es tu pronóstico y dónde va a terminar esta discusión? Va a pasar algo un punto intermedio entre lo que nosotros propusimos. Nosotros dijimos un salario ajustado por el PGB per cápita es decir, llevarlo a niveles de 242-300 en un lapso de dos años y medio después que reajuste automático lo que va a proponer al final va a ser los 200.000 pesos más otro reajuste a mitad del próximo año. Y una nota con respecto a lo que habíamos de la ministra Matei con respecto a la dirección del trabajo la dirección del trabajo debería ser completamente independiente no tienes por qué cambiar al director de la dirección del trabajo cuando cambia el presidente yo lo empoderaría porque el trabajo en Chile va a ser mucho más difícil de fiscalizar y por lo tanto hay que hacerlo independiente y no dependiente de un ministerio. Y eso es lo que alegan los trabajadores Escuelas Sin Fronteras Escuelas Sin Fronteras una iniciativa donde tú tienes que terminar cuarto medio tienes que terminar cuarto medio primero por ti después por tu familia www.escuelasinfronteras.com Muchas gracias Franco que la fuerza lo acompañe estamos muy contentos y gracias Bueno y ahora nosotros nos vamos a quedar con una historia que es demencial que es macabra y que tiene que ver con el horrendo crimen de una mujer en la localidad de Lolol una mujer que había llegado hasta la casa de un anticuario iba a comprar antigüedades para una casa de veraneo que ella tenía en la localidad de Paredones y fue de manera macabra insisto asesinada no solo asesinada fue decapitada en presencia además de uno de sus hijos esta es la terrible historia Vivía solo junto a un par de perros una persona ermitaña según vecinos era identificado el anticuario Oscar López Rodríguez de 38 años autor de un macabro asesinato en contra de María José Reyes Mur madre de dos hijos que se encontraba de vacaciones en la comunidad de Lolol cerca de las 15 horas de ayer se acercó hasta la tienda de López Rodríguez para comprar objetos de antigüedad e instalar en su casa de veraneo en Paredones nadie pensó que la historia terminaría de esta manera una mujer llega a un domicilio de acá de Lolol a comprar antigüedades al lugar entra y acompañada por sus dos hijos y mientras uno de los hijos estacionaba en el auto ella ingresó al lugar en forma inmediata sin mediar provocación alguna fue agredida precisamente por el homicida esto lamentablemente también fue observado por los hijos sus hijos de 15 y 19 años corrieron a alertar a carabineros que se encontraban a pocas cuadras de inmediato llegaron al domicilio descubriendo al homicida en el acto este se enfrentó al personal por lo cual fue baleado en distintas partes pero María José ya había fallecido de inmediato comenzó una investigación en la vivienda dando con más víctimas fatales en forma paralela cuando se hizo efectivamente el registro al interior del domicilio carabineros ha encontrado restos humanos tanto al interior de un cajón como en el patio de la casa lo que daría cuenta que efectivamente tenemos una tercera víctima por ahora se habla de tres cuerpos uno de ellos mutilado que calzan con las denuncias de familiares desaparecidos en Pumanque y que ahora cobró una vida más de esta madre que pasaba sus vacaciones en Lolol hablemos ahora de Enabón Baer la polémica ex vocera de gobierno y ahora senadora designada hay que recordar que cuando ella se presentó a un cargo de votación popular ella perdió y ahora la tenemos designada en el senado bueno se está discutiendo el sueldo mínimo el gobierno quiere 193 mil pesos Enabón Baer defiende los 193 mil pesos y como esta este proyecto de ley no ha tenido éxito en el congreso Enabón Baer llamó a que se hicieran públicas las direcciones de todas las personas que no están de acuerdo con este reajuste inmediatamente comenzó un diálogo vergonzoso de la política comenzaron otros congresistas a llamar la cabra chica a que había que hacer pública las direcciones de las mansiones de las personas que pertenecen a la derecha bueno quiere ver usted finalmente este diálogo donde lo único que falta es ver si el sueldo mínimo es o no es digno ve a la siguiente nota Los responsables si es que no tenemos reajuste en julio de este año van a ser los parlamentarios de la concertación y si es que a nosotros nos preguntan nosotros vamos a tener que dar por lo tanto las direcciones de los diputados y de los senadores de la concertación para que los trabajadores de nuestro país que tienen el sueldo mínimo les vayan a preguntar donde quedaron esos 11 mil pesos de julio esos 11 mil pesos que no van a estar en su sueldo de fines de julio las personas que perciben el salario mínimo se lo van a tener que ir a pedir a los parlamentarios de la concertación luego de estas duras palabras que generaron diversas reacciones en el mundo político tras el rechazo de los parlamentarios de la oposición en el reajuste del sueldo mínimo propuesto por el gobierno la lluvia de declaraciones nos hicieron esperar el senador de C. Jorge Pizarro deploró las palabras de la senadora y señaló que es una amenaza ridícula de niña chica malcriada además tildó la propuesta como mezquina y ratona indicando que no alcanza para cubrir ni siquiera la inflación de los productos de la canasta básica por su parte el timonel del pesos Valdo Andrade afirmó que si hay un responsable de la debacle en la tramitación del salario mínimo es el desentendimiento entre el presidente de renovación nacional Carlos Larraín y el militante del mismo partido el presidente Sebastián Piñera en tanto el ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick cree que lo que la parlamentaria quiso decir fue que debe existir conciencia dentro de la ciudadanía de quienes son los que están entorpeciendo la tramitación del salario mínimo tras las polémicas declaraciones la presidenta del comité de senadores aclaró sus palabras y señaló que no se puede ir a lo textual ni tampoco ponerse tan graves ya que en la política es normal utilizar la ironía además sostuvo que lo más importante es saber quienes son los responsables de no aprobar la propuesta salarial de 193 mil pesos dichos que seguirán dando que hablar y que dividen aún más al gobierno con la oposición si es que no tenemos ay 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 otro capítulo más que harto material que dan a ver cuando una funda dice que le va a que lo que pide en el fondo es dar la dirección de quienes se oponen a este reajuste porque de alguna manera quienes lo entorpecen en la concertación le están metiendo la mano en el bolsillo en el fondo a los trabajadores propone una manera bastante burda bastante ordinaria de zanjar el tema hay respuestas de baja clase también de parte de la concertación la peor de todas es la del senador Jaime Quintana que ayer dijo yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo o escucharlo que la única dirección que los chilenos estaban esperando era la de los detenidos desaparecidos me parece una manera grosera de entrar en política barata y me parece que no le hace ninguna justicia a los detenidos desaparecidos que yo creo que si esperan sus familiares saber dónde están qué pasó con ellos pero no que los saquen a colación en una reyerta de baja estofa que es la que han protagonizado una vez más nuestros políticos ojalá se pongan de acuerdo rápido porque aquí yo estoy seguro que hay gente que rechaza este proyecto porque lo considera insuficiente no más José Miguel encuentra que es poca plata y otra gente que desprestigia la política que dice que no porque le quiere hacer una zancadilla al gobierno bueno como tú decías que sacan a los detenidos desaparecidos de manera barata en una discusión esos mismos parlamentarios hay que decirlo también pertenecieron a un gobierno los reajustes de sueldo de Michelle Bachelet son mucho menor de lo que se están presentando ahora entonces si hubiera existido esta discusión bajo el gobierno de Michelle Bachelet quizás ahora estaríamos en un pie distinto para hacer un reajuste salarial eso hay que decirlo segundo Ena Bombay termina diciendo que no le entendieron su ironía podemos ver las imágenes y yo no vi ironía ahí yo lo que vi fue elocuencia y más bien un tono amenazador a mí me parece terrorífico que tus decisiones parlamentarias dependen de si dan a conocer o no van a conocer tu dirección teniendo en cuenta que los trabajadores saben que los parlamentarios están en sus sedes distritales o están en el congreso entonces dar a conocer la dirección donde vive un congresista con su familia nuevamente me parece de un autoritarismo extremo y lo otro curioso que no sé si me parece chistoso es que ella después le echa la culpa a sus genes alemanes que son sus genes alemanes los que le hicieron decir eso y que por eso no se entiendió la ironía es como un chiste de donoto no sé me parece horroroso sin comentarios bueno el presidente Sebastián Piñera terminó firmando ayer este proyecto que promulga finalmente la ley antidiscriminación ya no hablamos de proyecto hablamos de ley antidiscriminación él dijo tener sensaciones encontradas básicamente porque siente que después de siete años este es un enorme progreso pero también recuerda que este proyecto reúne toda la fuerza y reúne toda la decisión después de la muerte del joven Daniel Samud sentir rabia sentir impotencia que sigo discriminado estamos siendo discriminados se demoró casi siete años en ser aprobada la polémica ley antidiscriminación fue finalmente firmada por el presidente de la república Sebastián Piñera en presencia de autoridades e invitados entre ellos los padres del joven homosexual Daniel Samudio en cuyo apellido se reconoce precisamente el nombre de esta ley la significativa ley Samudio la misma que ahora es promulgada como piedra angular de la tolerancia y la igualdad su idea fundamental es inhibir aquellos actos en los cuales se vulnera la integridad de una o más personas con tratos vejatorios con sentido de inferioridad por raza origen ideas políticas religión y posición social o situación económica la muerte de Daniel que fue sin duda una muerte muy dolorosa pero también sabemos que no fue en vano y que incluso después de su muerte su sacrificio está generando frutos fecundos yo estoy seguro que todos nos hicimos un examen de conciencia y nadie puede estar apuntándole con el dedo si es que lo hace bien o mal o si es que tiene una diferencia física el sacarlo de la sociedad en el recuerdo de la memoria colectiva está el caso Zamudio y muchos otros otros significativos que nos hicieron cuestionar si efectivamente estamos comprometidos con un no a la discriminación más allá de la legislación es así que la agencia walkie talkie realizó trabajos de experimentos sociales para Terra TV en los cuales se puso a prueba a los chilenos en este ejercicio se ve a una mujer de color intentando encontrar un objeto perdido pasaron largos minutos y ninguno de los peatones se acerca a preguntarle si necesita algo me cayó acá y la terquita es plástica entonces un arito sí ¿y dónde venía caminando? así venía cruzando y aquí me di cuenta que se me cayó sin embargo otra persona estuvo paseándose solo 45 segundos y alguien muy amablemente le pregunta si algo necesita por su parte la mujer de color tuvo que acercarse a alguien para preguntarle y así recién ser atendida ¿será una casualidad? en este otro ejercicio es verano un turista se pasea por el palacio la moneda parece muy común y a nadie le llama mucho la atención el que no pasa inadvertido es este otro personaje que viste como un mapuche pasa mucho tiempo para que una pareja de carabineros se le acerque a consultarle por qué camina por ahí ¿cuál es la misión? ¿qué es la misión? nada de estar aquí andar caminando estar afuera del palacio de la moneda en otra locación el mismo ejercicio el turista camina con libertad un carabinero le pregunta sobre su cámara fotográfica en el mismo lugar el supuesto mapuche llama la atención de algunos guardias del sector un amigo huinca que conocí acá que me va a llevar a conocer por acá cerca ¿alguna posibilidad si lo pudiera esperar allá al frente por favor? ejercicios en los cuales se demuestra que existen quienes no pueden tolerar situaciones distintas realidades diferentes a las que un individuo considera apropiadas ¿será casualidad? para nosotros este es el primer paso hacia una sociedad inclusiva participativa y que respete la diferencia y que la valore como una fuente de riqueza no le tengamos más miedo a la diferencia orgullosa de que tiene su apellido mi hijo no se va a olvidar nunca eso me tiene muy orgullosa eso la nueva ley es solo el primer paso de un largo camino un camino de integración y aceptación del que es distinto una firma que se espera abra el camino a la diversidad y pensar en un Chile lejos de la violencia verbal y física por una enquistada discriminación bueno cuando el presidente Piñera firma esta ley habla de el sacrificio de Daniel Samudio como si Daniel Samudio se hubiera sacrificado para esto Daniel Samudio no se sacrificó Daniel Samudio fue asesinado por personas que consideraban que su estilo de vida era el incorrecto el presidente Piñera debería haber utilizado ese concepto y no el otro si yo simplemente quiero decir que después de ver la nota que vimos en un ejercicio que realmente es dramático si la nota es de terra vale la pena dar el crédito como corresponde nosotros lo hemos dicho aquí hay que examinarse uno en el actual no sacamos nada con dar lecciones ni pautas morales para los demás uno como es uno frente a un mapuche como es uno frente a un negro como se comporta uno frente a gente que viene de otro país y a los que miramos como inferiores miremonos cada uno yo creo que así mejora el país bueno vamos ahora a seguir revisando los titulares de la prensa escrita vamos ahora a ver que es lo que lleva el Publimetro en su portada ojo conmoción en la sexta región por decapitador anticuario de Lolol asesinó con un hacha a una profesora de habitacura que entró a su local a vitrinear con sus dos hijos adolescentes con quienes estaba de vacaciones adentro del negocio se encontró al interior un baúl de la cabeza de un hombre desapreciido hace unos días vemos abajo a Nicolás Larraín exitoso conductor radial que fue al Congreso a pedir apoyo para la esquizofrenia nos parece una excelente iniciativa y seguridad de Costanera se enter en duda informe encargado por la vicepresidencia del Senado concluye que el mall no está preparado para un terremoto y Senco Sud lo niega wow una noticia que no le viene nada de bien a un mall que recién se está abriendo para nada lo invito a ver la portada de la sub vamos vamos a verla el arranque asesino del anticuario de lolol Oscar López decapitó a clienta y murió baleado por la policía y está la fotografía del hombre ahí en bicicleta y con un perrito ¿por qué la rubia de soltera otra vez anda siempre en calzones? se pregunta la portada de las últimas noticias será porque le va muy bien a la teleserie me imagino con esas escenas ¿no? arme su casa con neumáticos tetrapack o botellas y Natalia Cuevas cuenta cómo perdió su plata en leseras respecto de soltera otra vez te tengo que decir que yo prefiero ver la original Sex and the City que la transmite la red en la noche vea la original mucho más entretenida y mejor escrita bueno vamos con los titulares de la cuarta un monstruo remesió al olol desquiciado decapitó a mujer y en un baúl encontraron otra cabeza lo mataron María Reyes de 46 murió en la tienda de antigüedad de el asesino esta noticia que ha dominado la pauta de todos los diarios en este día viernes para quitarnos un poco de este gusto amargo les voy a recordar que estamos comenzando un fin de semana largo veamos los otros titulares que trae la cuarta pancha parra se confiesa la vuelve loca la lencería es una fotografía que aparece un poco más arriba ya subamos subamos cambiamos eso también ayuda a cambiar el estado de ánimo primero recordar fin de semana largo claro y ahora el humor vamos a ver el chiste de Gervi el tradicional chiste de la tercera hay una pareja bien joven ahí en el mesón de informaciones preguntando supimos que están adelantando el pago del bono bodas de oro cuántas décadas lo adelantan que va tú las bodas de oro cuántos son 50 o 25 50 años claro 25 son de plata 50 años de casado y estos son es foam igual que la gente que no esté casada no puede acceder a eso o la gente que no se puede casar por ley ahora este voy a necesitar que me lo expliques porque no lo entiendo estimada Patricio es el chiste de Jimmy Scott en el Mercurio se llama Sanfermin ¿quién es esa persona? es Rajoy ¿o no? es Mariano Rajoy ¿me lo puede explicar? o es demasiado es Mariano Rajoy es el presidente de España ah perfecto ahora me entiendo tendrá que ver con la crisis la embestida ¿y a quién le está dando el trabajo? hay que ser experto ahí ¿no? ya bueno se viene un fin de semana largo se lo voy a repetir todas las veces posible para que se alegre y comience con ánimo este día viernes ¿qué cosas se pueden hacer en estos tres días que se nos vienen de descanso? diga pequeño acápito yo sé que a usted se le olvida como usted no es padre es que los niños están de vacaciones de invierno muchos de ellos por ejemplo mi hijo así que algo hay que armar hay que inventar un panorama como obligado bueno de repente dormir siete y dejar a los niños con algún juego ¿sí o no? bueno ¿quiere saber cuáles son los panoramas? si quiere salir ponga atención a la siguiente para estas vacaciones de invierno el Mall Sport inaugura a cero grado una pista de patinaje en hielo al aire libre y contempla actividades como campeonatos de hockey clases y exhibiciones este divertido panorama lo pueden disfrutar los pequeños y mayores de cinco años los precios van desde los 3 mil pesos la media hora y 3 mil 990 pesos la hora esto incluye además el arriendo de patines esta actividad se desarrolla de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche además de esta nueva atracción existen otras actividades dentro de este centro comercial donde los pequeños pueden disfrutar además de la ya conocida ola artificial el muro escalada y el ballpark entre otras este sábado nuevamente los muñecos de 31 minutos volverán a hacer de las suyas en una nueva presentación luego el exitoso show que presentaron en el escenario del Movistar Arenas en el que grandes y chicos disfrutaron de las canciones de esta agrupación que por más de una década sorprende con sus líricas y melodías este 14 de julio se repite un espectáculo cargado de rock en el que sus propios organizadores quedaron sorprendidos por la grata recepción del público ya lo sabe la cita es para este sábado a las 16.30 horas y a las 8.30 de la noche si se entusiasma le recordamos que las entradas están a la venta a través de Ticketek y los precios van desde los 8.000 a los 28.000 pesos eso sí debe apurarse porque ya quedan pocos boletos en el cine destacamos el estreno de Valiente la primera cinta de Pixar en el mundo de las princesas el film orientado para niños y adultos es una película divertida que atrapa tanto por su historia como por sus efectos visuales y narra la historia de la princesa Mérida quien por sus acciones desata el caos y la furia en el reino luego de esto llega a donde una anciana y excéntrica divina en busca de ayuda lo único que se le concede es un deseo malogrado el constante peligro la forzará a descubrir el real significado de la valentía una virtud que necesitará para deshacer una bestial maldición antes de que sea demasiado tarde bueno y ahora le vamos a contar algo bien entretenido especialmente para la gente que sigue a calle 13 al dúo puertorriqueño lo que pasa es que René Pérez más conocido como Residente que es el vocalista es el que canta las canciones de calle 13 está estudiando para componer canciones ahora en inglés en francés y en portugués y dice que espera hacerlo tan bien que las letras le queden exactamente igual de buenas como le quedan en español estoy aprendiendo tratando de que la letra quede igual que en español es algo que también quiero hacer en francés y portugués dice que ya inició algunas canciones algunas letras en inglés es René Residente que lo dijo en un coloquio de calle 13 moderado por el presidente de la academia latina de la grabación Gabriel Avaroa en el marco de la conferencia de música latina alternativa es un proceso que me va a tomar tiempo reconoció el músico acompañado por su hermanastro Eduardo Visitante Cabra el otro componente del famoso dúo Pérez dijo que su próximo disco cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año ya podría traer a lo menos frases en francés y portugués y aunque con ello espera conquistar nuevos mercados a Cotoque calle 13 ya cuenta con seguidores que no necesariamente hablan español ahora tenemos una gira de 20 conciertos en Europa tenemos público con Alemania y es un público alemán dijo a veces en los conciertos he explicado entre canciones como inglés las letras y a veces se molestan porque quieren que lo haga en español vamos a hablar ahora de Charlie Sheen usted sabe que es hermano de Emilio Estevez su familia es latina Charlie Sheen el popular comediante fue entrevistado por una cadena latina norteamericana y él parece que se sintió bastante incómodo con esto de tener raíces latinoamericanas patando incómodo se mostró Charlie Sheen durante una entrevista con Univision en que la presentadora María Elena Salinas lo abordó en español para saber si se sentía orgulloso de ser latino soy un hombre blanco en América resumido el actor cuyo nombre real es Carlos Irwin Estevez pero que se lo cambió a los cuatro años para evitar confusiones con un tío suyo que se llamaba igual el actor solicitó que se le hablara en inglés y luego señaló nací en Nueva York y crecí en Malibú eso no es muy latino ante la insistencia de la presentadora sobre si se siente latino si tiene contacto con sus raíces latinas o si abraza la cultura latina como ha hecho su padre Martin Sheen y su hermano Emilio Estevez explicó que simplemente no me levanto sintiéndome latino el popular actor añadió que ni siquiera conoció a su abuelo de origen gallego porque murió antes de que él naciera además según Sheen sus padres nunca potenciaron las raíces latinas en su hogar aunque aseguró que le encantaría hablar mejor español y que también le gustó mucho Cartagena cuando estuvo allí el año pasado así como México un país que ha visitado varias veces Cartagena de India me imagino que se referirá Patricio no a nuestra preciosa Cartagena no para nada vamos a Jamaica ahora vamos lo que pasa es que igual es un honor que un científico tome tu nombre para patentar algo ¿no? ahora si es un parásito lo que va a llevar tu nombre yo no sé si es tan honorable resulta que descubrió un parásito y el científico pone una cosa de admiración ¿saben cómo le puso? le puso Bob Marley puso el nombre de esta especie que es verdaderamente una maravilla natural en honor a Marley debido a mi respeto y admiración por la música de Bob además esta especie es única del Caribe al igual que Marley indicó el científico que es el profesor de Biología Marina de la Universidad Estatal de Kansas Paul Seackel que descubrió este parásito en las Islas Vírgenes esta no es la primera vez que una nueva especie es bautizada en honor a un artista o personaje famoso en enero de este año una rara mosca australiana fue bautizada como Scapia billonce la billonce nobles una mosca para billonce un parásito para Bob Marley ¿qué le parece? ya estamos terminando comenzando el fin de semana y las chicas de Mujeres Primero ya están causando desórdenes en nuestro estudio se muere en el collar que trae Janine Leal y como viene vestida Antonella Ríos despídese de su público estimado que les vaya muy bien que tengan muy buen fin de semana 21 grados la máxima para hoy y que pueda comenzar a chispear como eso de las 6 de la tarde yo me despido y que la fuerza los acompañe